Bienvenido nuevamente a este programa legal. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que nos han pedido mucho en Canal CNC. Y este tema, de hecho, ya lo hemos mencionado, pero lo seguimos hablando porque lo solicitan constantemente. Y es el tema del divorcio. Doctora Estefania Botero, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Germán Guerrero, por la invitación al Canal CNC de Medellín. Tienes toda la razón, es un tema de todos los días. Todos los días nos llaman nuevos usuarios que quieren saber cómo funciona el tema del divorcio. Así que el día de hoy estaremos resolviendo todas sus dudas. Claro que sí. Bueno, vamos por el inicio. ¿Quién se puede divorciar en Colombia? Existen algunas causales legales para divorciarse, ¿no? Claro que sí, doctor Guerrero. En Colombia es posible el divorcio puede ser a través de notario o a través de una entidad judicial. Esto es un juez de familia. Y existen unas causales. Muy importante, empecemos a hablar sobre lo que tiene que ver con el divorcio antenotario, el denominado divorcio express y que está bajo la causal del mutuo acuerdo. Si bien es cierto, es posible hacer el divorcio de mutuo acuerdo ante juez, jurisdicción voluntaria, este puede ser un poco más demorado. Toda vez que las personas entenderán que los juzgados tienen mucho trabajo y este tipo de trámites que si bien es rápido, más rápido que otros trámites judiciales, no lo va a hacer tanto como se puede hacer ante un notario. ¿Y por qué les digo el tema de los tiempos? Porque cuando estamos hablando de un divorcio que es de mutuo acuerdo, que no existen bienes, que no existen hijos, es un trámite que dura aproximadamente una semana y media. Proceso que ante un juzgado por jurisdicción voluntaria podría demorar un mes, mes y medio, dos meses. Entonces estamos hablando de una rapidez absoluta si lo realizamos ante un notario. ¿Quiénes se pueden divorciar? Aquellas personas que estén casadas, que se hayan casado ante un notario, ante un juez, o se hayan casado ante una religión, puede ser la católica o puede ser cualquier otra que haya sido o esté avalada, y se haya registrado ese matrimonio. Muy importante, muchas personas dicen, es que yo me casé pero jamás registramos el matrimonio. Se fueron, se casaron, digamos, ante una iglesia, le dieron la partida de matrimonio, guardaron ese documento o lo votaron, duraron cinco días casados y cada uno cogió por su lado. A los 20 años dicen, es que me dicen que me tengo que divorciar, es que yo no estoy casada porque yo nunca registré ese matrimonio. No importa si el matrimonio no se registra, se puede realizar en cualquier momento, lo puede registrar cualquier persona con la copia de las cédulas de los contrayentes. Eso es lo que llaman denunciar el matrimonio. Denunciar el matrimonio. Van a una notaría, llevan la partida de matrimonio con sello del clero, y con eso es más que suficiente. Cuando uno va a la notaría a registrar ese matrimonio, queda un apartado que dice cuándo se contrajo el matrimonio. Fecha que aparece en la partida, que es muy distinto a la fecha de inscripción, y pueden ser distintos y no hay ningún problema. ¿Cuál fecha se va a tener en cuenta? No, en el momento de la denuncia del matrimonio, se va a tener en cuenta en el momento de la celebración del matrimonio. Entonces no importa si se registra dentro de 20 años, las personas llevan casadas esos 20 años, que no han convivido, no importa que no hayan convivido, están casadas. Porque muchas personas creen que se van para el extranjero, que olvidan a su pareja, y que ya con eso fue más que suficiente, y no, acá, para Colombia, las personas siguen casadas, con las mismas obligaciones, con todo tan latente, con la sociedad conyugal vigente, si no hicieron capitulaciones. Así que es muy importante este tema en particular. Entonces, cuando vamos a hacer el trámite ante el notario, nos van a solicitar el registro civil de matrimonio, autenticado, se aporta el documento, copia de las cédulas de los contrayentes, de los cónyuges, y los registros civiles de nacimiento autenticados. Se solicita que en el registro civil de nacimiento, en la nota abajo, que son notas marginales, aparezca que la persona está casada, que contrajo matrimonio. Esto es porque esas notas que aparecen en la parte baja del registro civil de nacimiento, es como la historia de esa persona. Si, por ejemplo, se tienen capitulaciones, aparece en el registro civil de matrimonio. Si, por ejemplo, uno se casa, aparece en el registro civil de nacimiento. Si uno se divorcia, también aparece ahí. Cuando usted fallece, también. Cuando se cambia el nombre. Cuando lo adoptan. En muchos casos ya no aparecen ahí, sino que aparece en un acta complementaria, pero es un documento que también aparece y que reposa en las notarías. Entonces, ahí deben aparecer todas las historias. Si usted está casado, debería aparecer en la parte baja de su registro que usted contrajo un matrimonio. ¿Por qué esta anotación? Porque cuando usted se divorcie, la notaría que hizo el trámite de divorcio le va a notificar a la notaría donde usted está registrado que usted ya está divorciado para que hagan la respectiva anotación de que ya se hizo un divorcio y que usted ya es libre de volver a contraer matrimonio si a bien lo quiere. Ahora, si existen hijos menores de edad, será necesario el registro civil de nacimiento autenticado de ese hijo o de los hijos que se tengan y además en la solicitud de matrimonio, digo, de divorcio, deberá tener una anotación que sea todo lo referente a ese hijo. Entonces, va a ser necesario determinar quién va a tener la custodia y los cuidados personales, cuál es la cuota alimentaria que se va a fijar, cómo van a ser las visitas, el tema de salud, educación y todo eso debe reposar en esa solicitud que se radica ante el notario porque el notario hará una notificación al ICBF, donde el defensor de familia aprobará o no va a aprobar el acuerdo al que llegaron los padres. Muy importante y esto siempre se lo dejo muy claro a nuestros usuarios. El ICBF no determina si le parece que la custodia no la debe tener uno o cierto padre, que la cuota alimentaria le parece muy bajita o muy alta, no. ICBF determina que estén todos los ítems, que no falte ninguno, no mira más allá en el fondo de cuál fue la decisión a la que llegaron los padres porque es libre de ellos haberla determinado. Ya con esa escritura pública a los padres se le entregan a cada uno cuando existen hijos menores de edad y ese es como el documento soporte respecto a todo lo que tiene que ver con el hijo y se puede volver a conciliar sobre esos temas, no sobre el divorcio porque muchas personas me preguntan es porque como ahí está el divorcio se puede conciliar no, el divorcio ya quede en firme ¿qué se puede conciliar? Todo lo que haya sido referente al hijo porque mientras que el hijo es menor de edad se puede entrar a conciliar cuantas veces sea necesario el tema de la custodia, visitas o regímenes de salud o educación que son temas muy importantes. Bueno, habíamos hablado entonces un poquito sobre ese tema de los menores y decías que entre las partes acuerdan cuánto va a ser esa cuota alimentaria que era todo lo que decías ahorita que salud, recreación, deporte, y esto es así precisamente porque el monto económico que se debe dar para cada menor aunque es un tema de acuerdo también depende de la necesidad de ese menor, ¿no? No es lo mismo la persona que estudia en un colegio público a una persona que estudia en un colegio privado. Claro que sí, muy importante tener claro que aquí estamos dentro del panorama del mutuo acuerdo, entonces el acuerdo al que llegan los padres es o porque nosotros como firma nos traen un documento que es un acta de conciliación que ya realizaron en otro centro de conciliación o ante el ICBF o ante una comisaría y ya llegaron a un acuerdo de cómo va a ser el tema de la cuota alimentaria custodia, visitas de ese hijo menor de edad o porque los padres llegaron a un acuerdo. Ellos mismos fijan la cuota alimentaria cuando me preguntan cuánto es el monto que dice la norma, la norma no fija un límite en particular, simplemente se dice que se debe fijar una cuota de acuerdo a la necesidad de ese hijo y la capacidad del padre, la cuota alimentaria se fija al padre que no va a vivir con el hijo, digamos que si es un padre que tiene un sueldo de 10, 20, 30 millones de pesos, pues seguramente la cuota alimentaria de su hijo no va a ser 200 mil, sino que va a ser en proporción a su estilo de vida y a lo que el padre gana, pero si ambos padres, una es la madre cabeza de familia o por ejemplo que es la única que está en el hogar y el otro padre es un señor que trabaja en pueblos, que es jornalero, que trabaja al día, no se le puede exigir una cuota alimentaria de 400, 500, 600 mil pesos sino lo que ese padre puede dar y si se gana 80 mil pesos diarios digamos que puede dar una cuota de 20 mil por eso en Colombia nunca se ha fijado una cuota estándar porque en el país las condiciones económicas de todas las personas son demasiado inestables como hay personas y las necesidades también son diferentes claro que sí como hay personas en el país que tienen sueldos de 40, 50 millones de pesos que tienen unos rangos económicos muy altos también hay personas en el país que vienen del día entonces es muy importante tener claro que la cuota alimentaria se va a fijar respecto a las necesidades del niño que sucede si los padres no están de acuerdo porque muchas veces me dicen estamos de acuerdo en separarnos en cómo vamos a liquidar los bienes pero no estamos de acuerdo cómo vamos a hacer el tema de nuestro hijo en ese caso yo digo no es posible hacer el divorcio de mutuo acuerdo y vamos a tener que hacerlo ante un juez en este caso se puede ir ante el juez y decir los padres se quieren divorciar es de mutuo acuerdo pero no existe acuerdo con respecto a los hijos menores de edad entonces ya será el juez quien va a imponer después de analizar unas pruebas en particular cómo va a ser la custodia cómo va a ser las visitas cómo va a ser la cuota alimentaria ya que los padres no pudieron llegar a un acuerdo no pudieron llegar a un acuerdo frente a ese tema y en ese caso el juez tratará de llevar justicia a esa parte vulnerable que son los menores de edad los menores de edad no tienen nada que ver con la separación de los adultos entonces ya hablamos del divorcio pues de mutuo acuerdo notarial pero también existe el divorcio cuando no hay mutuo acuerdo es decir por vía judicial contencioso ese divorcio tiene unas causales no es que oiga señor juez yo me quiero divorciar divorcieme no funciona de esa forma sí es totalmente claro el divorcio cuando no existe el mutuo acuerdo tiene otro tipo de causales en Colombia el divorcio unilateral no existe existe en otros países el decir que se acabó el amor que ya no son compatibles no es válido como causal sino que se tiene que estar en alguna de las causales del código civil son nueve y una de ellas es el mutuo acuerdo de ahí para allá nos quedan ocho la más común es la separación de cuerpos por más de dos años esto es las partes dijeron no nos entendemos mejor demonos un tiempo se van a vivir a lugares separados y el tiempo se convirtió en que no volvieron a saber en 10 años y una de las partes dice yo la verdad quiero como terminar esto entonces puede iniciar el trámite del divorcio por la separación de cuerpos existen otro tipo de causales que ya necesitan unas pruebas un poco más en concreto cuando por ejemplo estamos hablando del maltrato que puede ser un maltrato físico psicológico económico y normalmente eso necesita pruebas no es solamente la manifestación de que es que él me pegaba sino que requerimos encontrar si no son testigos entonces haber hecho una denuncia ante la fiscalía por violencia intrafamiliar o haber acudido a una comisaría de familia por el mismo tema o cuando estamos hablando de la falta de las obligaciones esto es el cónyuge se fue abandonó la familia y no pasa cuota alimentaria los cónyuges se deben alimentos entre sí no solamente a los hijos entonces se desentendió por completo de la familia y no aparece ni como padre ya no cohabitan no respeta a la señora aparte de eso no da cuota alimentaria a ella ni a sus hijos entonces ahí está esa causa por la falta de las obligaciones hay otras ya más en concreto que por ejemplo podemos hablar de cuando uno de los cónyuges es un adicto a las drogas y no es por temas netamente de salud sino que consume por recreación pero en cantidades que pueden perjudicar el vínculo matrimonial o por ejemplo también es su estado de ánimo su pensamiento claro que sí o por ejemplo que también sea habitual que consuma alcohol en cantidades que una embriaguez habitual que la parte el otro cónyuge pueda decir yo no soy capaz de convivir con un alcohólico y no se ve cómo se pueda manejar esa relación para mejorarla y otra causal que es muy importante la enfermedad lo que pasa es que sucede doctor con el tema de la enfermedad grave incurable claro que sí porque quien invoca la causal es la persona que está enferma es el que está enfermo entonces ahí puede llegar a ser un poco contraproducente porque digamos que algunas personas entiendan que digan yo no quiero ser una carga pero también hay los deberes del matrimonio que es la ayuda y el socorro entonces por eso a veces ha sido muy contraproducente porque en las obligaciones del cónyuge está la ayuda y el socorro mutuo pero entonces también está la causal de la enfermedad grave incurable entonces ahí se genera un debate sí pero no y se deberá analizar cada caso en concreto pero como llevaba doctor el tema de la infidelidad muchas personas nos contactan y nos dicen es que yo sé que mi pareja me ha sido infiel y me quiero divorciar entonces lo que yo siempre entro a decir es que la causal no se llama infidelidad se llama relaciones sexuales extramatrimoniales porque para muchas personas una infidelidad puede ser una conversación de whatsapp donde el esposo el cónyuge está tratando bonito o la esposa está tratando bonito a x persona pero no se logra corroborar que por esa conversación ellos ya hayan tenido relaciones íntimas y recuerden que la causal y relaciones sexuales extramatrimoniales y no la infidelidad para muchas personas la infidelidad también puede ser que vaya y cene con otra persona todos los días o que hable bonito o sea que si un hombre le da un beso a otra persona que no es su pareja eso no es relación sexual extramatrimonial eso no es una relación sexual extramatrimonial entonces ahí es donde todo empieza a cambiar y es más por ser una causal llamada de esa forma otras personas dicen ah bueno yo puedo poner cámaras en la casa y encontrar y grabar el momento en particular entonces uno diría está violentando la privacidad de esa persona grabándolo sin su consentimiento entonces hay que la otra persona también sepa que las cámaras existen que no son ocultas entonces es muy importante tener claro cómo probar ese tipo de infidelidad ya en una relación sexual extramatrimonial cuál es la prueba que yo siempre digo que es como la más sencilla y que no lleva como a tantos errores o a que sea una prueba que no sea legalmente obtenida o que sea ilícita puede ser que se consiga un registro civil de nacimiento de un hijo extramatrimonial porque más prueba que un hijo que es reconocido es porque existió una relación sexual extramatrimonial posterior al vínculo posterior al vínculo y por eso el hijo es extramatrimonial porque debe dar un reconocimiento porque no son pareja no están casados y con eso uno pudiera demostrar al juez porque son importantes estas causales se preguntarán estas causales por ejemplo como el maltrato la falta de las obligaciones las relaciones sexuales extramatrimoniales generan que se puedan solicitar dentro de un término que estipula la norma solicitar alimento sanción esto es sancionar al cónyuge que dio lugar a la separación y que se le paguen unos alimentos al cónyuge inocente causales que no existen por ejemplo en las que son llamadas causales objetivas como es la separación de cuerpos por más de dos años en esa causal no se sanciona a ninguno de los dos cónyuges sino que solamente se da la terminación del vínculo y nada más el tema de los alimentos sanción es para cada caso en particular hay que analizarlo en concreto porque tiene unos términos la norma no te da un término para divorciarte te puedes divorciar cuando lo desees pero para solicitar esa sanción la norma se estipula un término en particular para realizarlo por lo que en cada caso en particular nosotros lo analizamos y vemos cuáles son las garantías o a qué puede acceder una persona cuando llega a un proceso de divorcio ya judicial a una demanda estamos hablando del divorcio pero en múltiples oportunidades cuando se va a tramitar el tema del divorcio también la gente quiere liquidar la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial que haya nacido por esa unión marital de hecho coloquialmente conocida como unión libre no es lo mismo el divorcio y la liquidación no es lo mismo no es lo mismo y les voy a comentar el por qué cuando uno se casa puede hacer capitulaciones y decidir si quiere que ese vínculo patrimonial no nazca esa comunidad de bienes entonces digamos que solamente nos casamos y nos une el vínculo matrimonial y no nos une nada patrimonial otras personas dicen yo no quiero hacer capitulaciones nace la sociedad conyugal la sociedad conyugal puede terminar por varios factores no solamente el divorcio se puede culminar de mutuo acuerdo esto es las partes deciden mira sigamos casados pero por temas patrimoniales que no estamos sucediendo en estos momentos mejor liquidemos de pronto tenemos muchas deudas liquidemos lo que tenemos paguemos deudas pero seguimos casados es totalmente posible otro puede ser bueno nos divorciamos el divorcio disuelve esa sociedad conyugal y se pueden pasar a liquidar considero yo y es nuestra recomendación de forma inmediata o pueden hacerlo después otra forma que disuelve la sociedad conyugal es la muerte de alguno de los dos cónyuges con la muerte se disuelve esa sociedad conyugal y cuando se procede a hacer la sucesión de alguno de esos dos cónyuges se debe entrar a liquidar esa sociedad conyugal para repartir los gananciales que se obtuvieron y que ya pase al que falleció lo que es su masa sucesoral para poder repartir la herencia hay varios casos cuando estamos en el caso del divorcio cuando se hacen test notarios yo recomiendo hacer divorcio y liquidación de la sociedad conyugal y cuando estamos en el proceso judicial primero debemos hacer el divorcio y después la liquidación porque no las dos en conjunto las dos en el mismo proceso no se puede porque son procesos que el código general del proceso han determinado que son distintos el proceso de divorcio es un proceso declarativo el proceso de liquidación de la sociedad conyugal es un proceso liquidatorio estos tipos de procesos no se pueden juntar no se pueden unir porque son distintos en su naturaleza por eso yo primero tengo que divorciarme que salga una sentencia que disuelve esa sociedad conyugal y posterior a eso puedo hacer la liquidación sea porque la haga de moto acuerdo porque la haga después o porque unice el trámite posterior al divorcio y se realiza la liquidación aquí ya no estamos hablando de causales muy importante muchas personas creen que por ejemplo haberse incurrido en la causal digamos de las relaciones sexuales extramatrimoniales o del maltrato creen que van a tener mayor porcentaje en la liquidación y eso para dejarlo claro no es posible en la liquidación es 50-50 no va a ser 60-40 70-30 no es 50-50 porque no importa lo que pasó en el desarrollo del matrimonio la liquidación es una sociedad de dos que se debe de repartir tanto los activos como los pasivos claro que sí bueno muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en esta transmisión de canal CNC espero que nos acompañen para la próxima transmisión y sigan en sintonía